Muy buenos días a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo Día de powerlifting, como habéis visto en el título Día de peso muerto Siempre vamos a un gimnasio de powerlifting, realmente tiramos peso muerto Tiramos peso muerto a tope Así que yo tengo parte de mis rituales cuando voy a estos gimnasios Y es prepararme todo Y además reservar todo el día Para eso, o sea, realmente el día de hoy Miércoles lo hemos reservado para eso Ahora les ayudaremos, estamos preparando La primera comida Bueno, la primera no, estamos preparando la segunda comida Que va a ser la pre-entreno Nos vamos a ir bastante, bastante pronto Ahora desayunaremos, que es la comida más fácil de hacer Y bueno, os voy a enseñar Todo lo que hemos preparado Y un poquito el horario Y en lo que va a consistir todo el día Que es para ir al gimnasio Es lo que tenemos que hacer hoy Además de, bueno, ahora trabajaremos un poco el ordenador Pero bueno, mientras nos calmamos y demás Porque no vamos a ir directamente desde que nos despertamos Así que, mirad A ver, ¿qué tenemos por aquí? Os explico un poquito Por cierto, importantísimo esto O sea, eh... Nos hemos cortado los labios Pero, eh... Extremo Y ayer compramos esto Porque vemos, si no, flipas Después Pulserita Que se me ha roto Pero me la llevo conmigo Straps Son straps nuevos De cara a esta temporada ¿Vale? Eh... Siempre rosas ¿Vale? Pero bueno, straps nuevos Eh... Growbits Auriculares Para tirar Importante 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 Después Manzana Post-entreno La botellita Ya conocéis La tío post-entreno Bueno, la parte de la cámara y demás Hyde Hostia, pensaba que se llama Hyde Pero es Hyde Os lo he dicho a algunos por ahí Pero bueno, mira 300 miligramos de cafeína BCAA Carnitina Teacrina Y demás La verdad es que está buenísimo Pero está buenísimo, eh Nos hemos comprado 30 Y... Nos tomamos dos al día Para que mentir Después Voy a tirar con esta visita Del 323 Team Que me la regaló César Está muy, muy guapa ¿Vale? Después DMA por aquí Pre-entreno EGG Y... Ya estaría Ahora lo meteré ahí Y falta por ahora Uy, está la nevera abierta Falta por ahora La comida Que se está haciendo Ahora haremos Más Ahora haremos ternera Creo Eh... Sí Vivimos en el caos O sea Esto es el caos Llevamos tres días, creo Pero así somos La verdad es que Somos un descontrol O sea, no sé cómo conseguimos Generar Tanta mierda O sea Y todo sucio por ahí Yo de hecho Llevo tres días Es que ya estoy reciclando ropa No entiendo No entiendo muy bien cómo Pero bueno Nada, chicos Os dejo con el desayuno Calentamiento y demás Nos vamos para el gimnasio Tengo muchísimas ganas Bueno, nos vamos para el gimnasio en un rato Tengo muchísimas, muchísimas ganas Así que Nos vemos allí Chao Chau 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 Bueno chavales, pues ahora sí que sí, ya estamos en el gimnasio, estamos en el Iron Addicts, es una puta pasada, está reformado de todos modos, me lo dijo Jorge que antes era mucho más cueva rollo Metroflex, pero bueno, así está guapísimo, tiene un material increíble pero increíble y nada, estamos aquí a disfrutarnos, hemos tomado el pre-entrañamiento en casa y vamos a tirar a muerte, de hecho ahora luego os enseñaré todo el gimnasio y vamos a hacer muchas cosas, os iré comentando todo lo que vamos a hacer, pero quiero que veáis una cosa porque nada chicos, está aquí Thor Johnson y os lo voy a enseñar, voy a girar la cámara un poquito cacheado pero os lo voy a enseñar, ¿vale? Esto es el gimnasio y ese es Thor Johnson. ¡Gracias! 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 Bien, tío, porque estoy entrando... ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! ¡Va! ¡Dale, va! ¡Pavorito! ¡Guau! ¿Vale? ¿Vale? No se me va a pegar ahora, eh? Es que di... ¡Eh! ¡A la guarda por la espalda, eh! ¡Vale! Esto ha sido, chicos, los 325 Los tengo ahí Estoy contentísimo O sea, contentísimo. He visto a Fred Johnson Me he motivado un puñado Ya está en el Cedrine... Me he motivado un huevo, me he motivado un huevo Y había que intentarlo, había que intentar récord Eh... Pero ¿sabéis lo que pasa? Me da igual de haber fallado. Estoy contento de haber fallado De hecho, lo único que me aporta esto Es... Mucha más hambre De que llegue octubre Bueno, el 30 de septiembre empieza la planificación De que llegue Y reventarlo Lo de este año va a ser una puta locura Y lo de hoy, lo de hoy Me sirve más que nunca Pero más que nunca Para mí esto no es un fallo Para mí esto me hace crecer muchísimo Y este año pienso reventarlo Pero pienso reventarlo Y ahora voy a dejar la puta cámara Vale, voy a dejar la cámara Y lo que voy a hacer es Entrenar a muerte la espalda Que vamos a hacer un edit brutal para el canal de Jorge Pero brutal Y ya aquí no voy a grabar más Bueno, seguramente grabé luego Pero aquí se acaba prácticamente mi vídeo Luego os comentaré cuando acabamos el entrenamiento de espalda Las sensaciones Pero ya está Ya está O sea, lo que me aporta esto es Puta hambre de reventarlo 325 que hay en la barra Esto se va a quedar cortísimo Pero cortísimo este año Hacedme caso O sea, esto es una puta mierda Lo que hay en la barra Con lo que vamos a levantar Con yo y todos vosotros Este año Así que chicos Ahora luego acabamos el entrenamiento Os comento Pero esto Esto me ha servido muchísimo Que lo sepáis Está aquí el puto Thor Johnson Eso es otro rollo Otro puto rollo Así que ahora luego os comentaré Es una locura, eh? Saludos Gracias chicos Quiero decir Para nosotros es un sueño Gracias hermano Gracias Para nosotros es un sueño Sinceramente Gracias Vamos a ver Pues ahora sí que sí chicos Hemos acabado el entrenamiento Hemos hecho la parte de hipertrofia Y tengo que decir una cosa Tengo que decir una cosa Que es verdad que Está muy en el entrenamiento Y toma el entrenamiento de cara al básico Pero Luego te pega mucho bajón O sea, me he dado cuenta Es decir que el DMA Me hace mucho efecto túnel Por así decirlo Me focaliza mucho Pero me noto como con menos visión y todo Y a veces es un poco hasta agobiante Pero bueno Estoy más relajado que antes La verdad Pero Lo que he dicho antes Lo he dicho totalmente en serio O sea Creo que no os imagináis Lo que se viene este año O sea, de verdad Que va a ser una puta locura Pero una locura, eh? O sea Vamos a reventarlo Mmm Espero que con vosotros Pero vamos a reventarlo No, creo que no os lo imagináis De todos modos Ironadix No sé si alguna vez lo habéis visto Es, eh Fletcher Es el Es el más famoso de aquí Eh, yo Sabía quién era Pero no sabía ni su nombre ni nada Me lo ha dicho Jorge Ya sabéis que yo soy fatal Con este tema de las redes sociales De la gente famosa De esto y demás No lo sigo Bueno chicos Esta es la entrada Vamos a ver un poquito todo Estas son las camisetas Me quiero comprar camisetas de gimnasios Rollo bomba bomba Y eso me parece una locura ¿Vale? Pero Lo tiene El logo En el frente Y a mí me gusta que sea el logo en la espalda Siempre Lo tengo clarísimo eso Así que no me la voy a comprar por ahora Quizá me la compro Si no encuentro nada Guapo, guapo En el misterio limpia Pero bueno Como podéis ver aquí Más cositas Eso es oxígeno Eso me ha quedado loco De que eso sea oxígeno Pero es oxígeno tal cual No sé que me vas a enseñar de aquí Esta es la recepción Sin más aire Y los precios Que por cierto Hemos entrado gratis No entiendo muy bien por qué Pero bueno Voy a enseñar primero esta sala Y ahora os enseño la otra parte Bueno aquí unos baños sin más Pero mirad que guay es esta sala O sea esta sala es una pasada Porque tiene Aquí hemos grabado un vídeo Tiene esas luces Que las enciendes Y puedes posar La verdad es que se ven increíbles Y después bueno Aquí es muy rollo básico Una tarima de Alterofilia Tiene ahí para el magnesio Nada Un soporte Y ya en la otra sala Nos vamos para allá No quiero molestar Nada Nos vamos por aquí Y que tenemos Vale ya empezamos a beber Platos Fundición Es una pasada eso Pero bueno Por aquí Una jaca Un monolift Creo que se llama No me acuerdo bien de estos temas Pero bueno Paula Otro monolift No No me acuerdo Gracias Una de gemelo Mirad Por favor Se imaginaos Todo eso es para Para el soporte Y te pone ahí Un cartel que pongas Que no uses esos platos Después Barras Esta que es de Strokeman Safety Barras de peso muerto Y de sentadilla De todo Vale Aquí tenemos Otro soporte Otra tarima Que tendríamos que haber hecho aquí Porque la tarima De peso muerto la verdad Es una mierda Que aquí tenéis la tarima En la que hemos hecho Que la verdad es que es una mierda O sea la tarima Fuera bromas parece muy guay Muy espectacular Que está aquí elevada Pero no me ha gustado nada Luego están Las tablas Las tablas que son Por ejemplo Ahí veis Si pesas Más de 200 libras Más tu bodyweight Te puedes poner el nombre De hecho En Deadly nos podríamos haber puesto Nos lo han dicho Pero tampoco esperan que nos pongamos Barra de peso muerto Discos en kilos Calibrados Discos de fundición En libras Esto es una putada Aunque hayamos hecho con estos Porque son de 20 o 41 Y para hacer los sales clubes Se hace muy muy pesado Y hay que estar con la calculadora Todo el rato Un foam roller Que es una tubería Bueno Nuestras cosas Discos de fundición Otra tarima La verdad es que por esta parte Parece muy muy guay La barra está muy guay Los discos están muy guay Pero Falea un poquito Que la tarima de verdad Es horrible Pero horrible O sea la barra se mueve muchísimo Ondula ¿Vale? Después Máquinas de cadena posterior Como no puede ser de otro modo Y lo que más me ha flipado del gimnasio Es esto O sea Mirad Hay 300 libras En una polea O sea Es una barbaridad Son como 140 kilos Viene súper súper bien O sea En el jalón No nos la hemos puesto toda Y normal nos la ponemos siempre toda Después Press de banca Press de banca Press de banca Una prensa Que mirad Discos de 100 libras Son como discos de 50 Prácticamente Press banca Ronde de competición Mirad que ancho es Por favor O sea Fijaos Para que veáis la comparativa De lo que puede ser O sea puede ser Nada Tres manos y pico Barra Esta creo que es la La roguer De power Si Es la roguer de power Ahora está súper súper bien Para hacer banca Bueno Press inclinado Muchísimas mancuernas O sea hay mancuernas Con muchísimas libras A ver Hay hasta 147 libras Que es una puta barbaridad O sea Son mancuernas muy muy pesadas Está muy guay el sistema Después Bueno Un culpro dedicador Más bancas Más barras Muchísimos discos O sea mirad todos los discos de función que hemos ido viendo Y después está toda esta zona Toda esta zona Que son máquinas O sea máquinas Más máquinas Más máquinas Pero sobre todo que lo que hemos flipado Es con esta de bíceps Que va bastante bastante bien Pero bueno El TT Flex este O Fletcher No se como se llama Se ve que tiene un récord de bíceps Y la verdad es que Para que os hagáis un año Nosotros hemos hecho con 80 O sea yo no se quien tira con 190 libras En bíceps Supongo que solo él Pero bueno como es suya Pues va a hacer lo que quiera Y estas son las máquinas de cardio Que no están nada mal Y esto es el gimnasio chicos Está muy muy guay la verdad No es como el de Leaf Factory El de Leaf Factory Más enfocado quizá A la mezcla de Power Willing Es más Power Willing Esto es más Power Y tiene parte de máquinas y demás Pero bueno Que creo que también es algo Que es un fallo totalmente en España Que es que la gente se piensa Que el Power Lifting Es hacer solo con la barra Solo peso libre Y para nada O sea para nada En el mundo en general En Australia Y en Estados Unidos Que para mí es dos sitios de Power increíbles Le meten muchísima O sea la peña tiene mucha masa muscular Y le meten mucha caña en los accesorios Así que chicos Es esto el gimnasio Voy a enseñar una última cosa Antes de cambiar Pero mirad que guay Por todo el gimnasio lo que hay Tenéis fotos ahí ¿Vale? De culturistas De influencers Como Señor Panda Tenéis frases Estas cosas me encantan O sea me flipa que hayan Este tipo de cosas en los gimnasios De verdad Me parece que motiva un montón Que me dejen sin camiseta Que voy descalzo Que puedas hacer lo que quieras Que al final lo que vienes aquí es a tirar Y sabéis sobre todo lo que me ha flipado Que nos han visto tirar peso muerto Y han flipado Pasamos en Estados Unidos En Las Vegas Semana del Mister Olimpia Y la gente ha flipado con nosotros Nos han estado preguntando Nos han seguido en Instagram Han flipado con lo que movíamos De verdad Que para mí Que en Estados Unidos Que en España flippen Pues es más entendible Porque hay menos nivel Pero que hayan flipado en Estados Unidos En un gimnasio como este Me he sentido muy muy orgulloso Así que nada chicos Esto ha sido el vídeo Hemos grabado todavía el vídeo Después que os he comentado antes Y lo subiré con Jorge Me ha molado muchísimo Poder postar así Era un vídeo que tenía pendiente Hace tiempo Y nada chicos Si os ha molado Dadle like, suscribiros Si no estáis Dejadme en los comentarios Todo lo que queráis Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Porque estamos subiendo Todos los días vídeo Chao Chau 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 Gracias.